¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X aquí en el canal. Seguimos con contenido para Vector Glare, sobre todo porque cuando estéis viendo este vídeo quedarán escasas 48 horas para que esta nueva temporada, esta temporada 2 de este año 7 llamada Vector Glare salga de manera oficial en todas las plataformas. Por supuesto, el día 7 de junio, que es cuando sale la temporada, estaremos en directo probando todo lo nuevo que viene con esta nueva temporada Vector Glare. Y aparte, por supuesto, en cuanto sepa ahora, por cierto, que muchos de vosotros me lo estaréis preguntando ya en los comentarios y demás, pues en cuanto sepa ahora, mañana saldrá lo más seguro, lo subiré al canal, ¿vale? No os preocupéis porque la hora la tendréis en el canal, así que todo el mundo activo, todo el mundo dejando un like a este vídeo, todo el mundo suscribiéndose, todo el mundo activando la campanita y todo el mundo atento al canal, ¿por qué? Porque queda nada para que salga Vector Glare. Por eso, en este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar cuál es el mejor armamento, la mejor personalización para jugar con esta nueva atacante llamada Sinsh, con esta velocidad número 1 y con este nivel de blindaje o salud de un nivel 3, ¿no? El blindaje más tocho del juego. Así que, amigos y amigas, vamos a darle caña, ya sabéis cómo es la habilidad, ya sabéis cómo es todo. Todo lo importante a lo que vamos a ir en este vídeo es al armamento. ¿Qué debéis de utilizar con Sinsh? ¿Cómo debéis de jugar, en este caso, Sinsh en Rainbow Six? Principalmente, como arma principal tiene la POV-9, este nuevo fusil de asalto que tiene un total de 50 balas. Un fusil de asalto bastante, bastante bueno, sinceramente automático, por supuesto, que me recuerda muchísimo a la PDW de Jackal. Pero siendo fusil de asalto, básicamente, ¿vale? Sí que es cierto que tiene más retroceso, por supuesto, que la PDW, pero, lógicamente, es un fusil de asalto, es decir, quita más vida. Así que, lógicamente, es mejor. Como segunda arma principal tiene la 417, que, por supuesto, va a ser la sombra de la POV-9. Como arma principal vamos a utilizar esta nueva arma que llega con esta nueva operadora llamada Sinsh, que es la POV-9, el arma que va a tener que llevar este operador siempre. Porque su arma secundaria, en este caso de arma principal, es la 417, que es un fusil de este caso de precisión, un fusil semiautomático de los franceses, que no está mal. Pero, por supuesto, teniendo este arma, que ahora lo vamos a probar, pues, lógicamente, no tiene punto de comparación. Como arma secundaria, ¿qué tiene? Tiene la SDP-9mm, que es la pistola, en este caso, de los españoles, ¿vale? Y los agentes españoles, es decir, de Mira y de Yakal, o supongo que la tendrán más operadores, ¿no? Pero, realmente, salió en esa temporada. Y, bueno, como otra arma secundaria, tiene Lagone 6. Ya sabéis que yo no soy de utilizar mucho Lagone 6, pero todo el mundo va a utilizar, en este caso, Lagone 6. Así que nos la equipamos antes que la pistola, ¿vale? Siempre que haya una Lagone 6, como digo, en un personaje, siempre va a ser mejor utilizarla que, en este caso, cualquier otra arma secundaria. Porque te proporciona, este arma, cosas que una semiautomática. Semiautomática, no, perdón, una SMG o una pistola, pues, lógicamente, no te puede proporcionar. Como dispositivos, tiene, en este caso, la carga demoledora pesada y las Claymors. Que, por cierto, una cosa que tengo que recordaros, ahora las Claymors se multiplican por dos. Quiero decir, todos los operadores que tengan Claymors no tienen una Claymors, tienen dos Claymors. Este cambio ya lo hemos tenido anteriormente en esta temporada de One Veil, en la que estamos a día de hoy. Pero quería recordarlo, ¿vale? Porque esto es un punto, lógicamente, muy positivo y, lógicamente, que te abre las puertas a utilizar más las Claymors. Y, por eso, las tengo equipadas. Aunque sí que es cierto que, por supuesto, la carga demoledora, si la vas a utilizar y se la necesitas, pues, lógicamente, te recomiendo que la utilices, ¿no? Pero lo más importante del armamento es eso, indiscutible. Arma principal, POV-9. Este fusil de asalto, que es una completa barbaridad, que ahora veremos los accesorios. Y, por supuesto, Lagone 6 como arma secundaria. Antes de irnos a una caza del terrorista, quiero, en este caso, hablar con vosotros sobre cuáles son los mejores accesorios para utilizar con su arma principal. Con esta nueva arma que lleva Remusix, llamada la POV-9. Este arma tiene, sinceramente, tiene absolutamente todo. Está muy, pero que muy rota. Es un arma que está muy, muy, pero que muy bien. Llevado tiempo sin ver un arma tan buena dentro del juego, tipo de las últimas que hemos tenido, nuevas y demás. Y, sinceramente, este arma tiene absolutamente todo. Nos vamos al apartado de miras. Y, como bien podéis ver, tiene todas las miras disponibles. Tiene la mira 1.5, tiene la mira 2.0 y tiene las dos miras 2.5. Y, por supuesto, todas las miras de cercana distancia. Yo, la mira que voy a utilizar con este personaje, porque, por lo que he estado probando, creo que es lo mejor. Y porque es la que más me gusta. Es la mira 1.5, indiscutible. Me parece una mira, literalmente, de mediano alcance. Que puede estar bastante bien para cercano y mediano. Y, en este caso, lejano alcance. Sinceramente, me parece una mira que puede hacer absolutamente todo. Porque, sobre todo, bajo mi punto de vista y bajo sensaciones mías, controlo mejor el arma. Es simplemente eso. Es simplemente comodidad. Ya sabéis cómo funciona el tema de las miras. Es simplemente sensaciones. Probarlas. Probar todas. Al final tenéis todas disponibles. Y la que más os guste, pues, utilizarla. Yo, suelo jugar con la mira 1.5 porque, sobre empuñaduras, me pongo la empuñadura vertical. Una cosa muy interesante en este arma es que tiene también la empuñadura en ángulo. Y sí que es cierto de que si yo me suelo poner con la mira 1.5 empuñadura vertical, vosotros imaginaos, si os ponéis una mira 2.5 o una mira 2.0 y os ponéis la empuñadura angular. Quiero decir, se os va a ir el arma muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene un retroceso bastante, bastante grande. Ahora lo veremos y ahora comprobaremos el retroceso del arma. Nos metemos también al campo de tiro para que veáis el retroceso del arma perfectamente. Y, como digo, yo la suelo llevar con empuñadura vertical porque me parece más cómoda. Me parece que la controlo muchísimo mejor. El retroceso no se me va tanto. Y, como digo, me parece más cómoda. Aunque sí que es cierto que esto probarlo, esto cuando salga en el juego normal probarlo. Pero os vais a dar cuenta de que jugar 2.5 y una empuñadura angular es un poco trolear, ¿no? Porque principalmente no sé quién va a ser la persona que seguro que habrá alguien que sepa controlar esto con una mira 2.5. Quiero decir, se va muchísimo. Así que lo más aconsejable para un jugador normal, para un mortal como yo, es una mira 1.5 que puede hacer absolutamente todo con empuñadura vertical. Vas sobrado y muy, pero que muy bien. Sobre el tema de cañones, tenemos todos los cañones disponibles. Por supuesto, como cualquier fusil de asalto, la POV-9 tiene un retroceso vertical. Así que, por supuesto, nos ponemos el reductor de fogonazo sin ninguna duda, sin ninguna discusión. Porque es el accesorio perfecto que disminuye este retroceso vertical bastante, bastante bien. ¿Que queréis probar el cañón ampliado? Pero hacerlo, lo que pasa es que el daño del arma está bastante, bastante bien. Cosa que, por lo cual, no te vale para nada esto. No es que no te valga para nada, sino que no te hace falta. Y vas a notar el retroceso, ¿vale? Vas a notar que tienes un poco más de retroceso porque simplemente el cañón ampliado, como bien podéis ver aquí, modera la reducción del daño a largas distancias, ¿vale? Simplemente es eso, ¿vale? Entonces, básicamente, la verdad, yo creo que esto no te hace falta. Como al igual el freno de boca, que ya sabéis que es para las armas semiautomáticas. El silenciador te quita daño. El compensador es para las armas que tengan un retroceso más horizontal. Entonces, yo creo que el cañón perfecto, el cañón que debéis utilizar con este personaje, con esta nueva arma, la POV-9, es, por supuesto, el reductor de fogonazo. Y aquí estaría, porque normalmente, láser, por supuesto, no le vamos a poner. Ya sabéis que os expone muchísimo para muchas ocasiones y para muchas jugadas. Así que no es bueno tenerlo, la gran mayoría de veces, sobre todo en ataque. Así que, realmente, esta es la personalización. Esto es lo que utilizo yo con Saints, lo que he estado utilizando. Me jode, la verdad, no traeros una partida con él. Pero es que, bueno, estoy grabando esto el día 2 de junio en los technicals de server. Y si no iban bien, si no buscaban, de hecho, al segundo día, imaginaos, al día 2 de junio. Quiero decir, esto, lógicamente, no busca partida. Así que lo que vamos a hacer para, en este caso, que veáis cómo se comporta el arma con estos accesorios. Nos vamos a meter a campo de tiro, ¿vale? Vamos a probar el arma, en las dos, en este caso, parcelas. Y luego nos vamos a meter a una caza del terrorista para que veáis cómo es el arma en una partida, entre comillas, ¿vale? Contra bots. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darle caña. Vamos allá, amigos. Vamos a probar, como digo, vamos a ver cómo se comporta este arma con estos accesorios que os he comentado antes. Entonces, y sobre todo, para que la veáis, para que veáis cómo se comporta el arma, para que veáis, pues, con el tema este de la personalización y demás. Creo que tengo la interfaz cambiada, ¿no? Exactamente, perfecto. Ya había llorado el juego. Así que nada, vamos a probar esto. Vamos a ponerlo a una distancia de 20 metros, 25. Y nada, primero, vamos a ver el arma, cómo se comporta con el retroceso normal. Y sobre todo, luego, ahora, la vemos controlando el retroceso, ¿vale? Vale, este sería el arma con el retroceso normal. Como veis, es un arma que tiene un retroceso bastante, bastante agresivo. Quiero decir, mirad eso. Y este va a ser el arma controlando el retroceso con los accesorios que nosotros tenemos a aproximadamente unos 20, 25 metros. ¿Vale? Así que nada, vamos a darle caña. 3, 2, 1. Las últimas balas se va un poco más el arma. Lógicamente, no vamos a estar de 50 balas del tirón. Pero como bien podéis ver, una cosa que me gusta muchísimo de esta personalización que tengo con este arma, es que como tengo esa mira a corta distancia, mediana distancia, que bajo mi punto de vista me da la sensación que tiene menos retroceso que una mira larga, la puedo controlar muchísimo mejor. Por supuesto, esto con una empuñadura angular, pues lógicamente sería mucho más agresivo y tendríamos un retroceso, como digo, mucho más elevado. Vamos a verlo, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Sobre todo porque se nota muchísimo, ¿no? De empuñadura angular a empuñadura vertical. Sí que es cierto que con la empuñadura angular, pues, notáis la diferencia de apuntado. Pero fijaos a la misma distancia cómo se mueve el arma, ¿no? Vamos a probarlo. Fijaos las últimas balas, sobre todo cómo se mueve el arma, ¿no? Pero bueno, esto realmente yo, como digo, prefiero utilizarla con empuñadura vertical. Prefiero, en este caso, manejar el arma muchísimo mejor a, por supuesto, que se me disperse tanto en las últimas balas. Sí que es cierto que nunca vamos a llegar a las últimas balas, pero por si acaso. No, así que nada, vamos a ponernos en este caso. Ya lo hemos comprobado, ¿no? Realmente nos podríamos venir aquí y gastar un cargador entero para que veáis cómo se comporta el arma con estos accesorios y demás. Pero poquito más, es que tampoco hay mucho más que enseñar. Realmente, como digo, podéis probar todo porque es un arma que tiene absolutamente todo. Pero, sinceramente, como digo, realmente no hay mucho más que probar y creo que esta es la mejor personalización bajo mi punto de vista y bajo lo que he probado el personaje estos días atrás, ¿vale? Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer. Y, por supuesto, también cuando me invito a Ubi, ¿no? Así que nada, vamos a intentar meter de todo el cargador en la cabeza a unos 25 metros aproximadamente. Vamos allá. Bueno, pues la verdad que está bastante, bastante bien. Menos 621, ¿no? No está mal. A ver, la verdad que... No sé. Me parece... Me parece muy top el arma. La verdad, me parece muy top. Así que nada, vamos a pasar a una caza del terrorista, ¿vale? Vamos a jugar una caza del terrorista, que no sé si la tengo bien puesta. La verdad, yo diría que sí. Pero, como digo, vamos a pasar a una caza del terrorista para que veáis, pues, cómo se comporta a mí el arma jugando contra bots. Y nada más, gente, hasta aquí estaría. Como digo, esta es la personalización que yo he utilizado para jugar con Saints, ¿vale? Es con la que más me he sentido cómodo y con la que mejor me lo he pasado. Sobre todo porque, bajo mi punto de vista y bajo sensaciones, me parece que la mira 1.5 es la mejor mira del juego y, por supuesto, le da un toque muy, pero que muy top. A mí, sinceramente, me parece mejor que la mira 2.5 o 2.0 para este arma y para este personaje en general, ¿no? Aunque sí que es cierto que es un atacante y muchas veces, pero a lo mejor, te cunde llevar una mira 2.5, como digo, pero ardo. Pero a mí esta es la personalización perfecta. La personalización que voy a utilizar para jugar con Saints Hero Music. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a jugar esto y vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Ya, va. Vale, tengo cuenta aquí. Vale. ¿Qué cojones? No te he matado, colega. Vale. Es que te das 50 balas, sinceramente, me pone muy gachondo, la verdad. Tipo, que te das 50 balas es que me pone bastante gachondo. Es una completa locura. Me van a matar. Me van a matar, os lo digo ya. Os lo digo ya que me van a matar. Os lo digo ya que me van a matar, bro. Es que me... Hostia, le he fallado lo infallable. Es que me pusieran todos aquí, no entiendo. Tipo, no entiendo por qué me pusieran todos aquí. Supongo que porque el mapa este era mal, tipo, para cazar el terrorista. Pero me han pusiado literalmente la mitad de aquí y tú. Increíble. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Veo, vamos. Vamos a buscar a los últimos 11. Y ya por aquí cerraríamos el vídeo. Dejadme abajo en los comentarios si habéis probado del arma. Con qué otros accesorios os gusta más. Dejadme, pues como digo, combinaciones abajo en los comentarios. Pero yo creo que esta, como digo, bajo mi punto de vista es la mejor. Y creo que es la más cómoda, la verdad. Así que nada. ¿Están ahí o qué? Ojo. Uy, me vas a poner aquí una plancha. Perfecto. Vale. Bueno, pues están los últimos aquí. Ok. Me mata. ¡Ay! Me mató todo increíble. Había cuatro aquí y tú. Vaya tela. Fíjate que lo había escuchado. Pero bueno. Gente, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Como digo, mañana tendréis horarios. Tendréis última partida. Tendréis más información sobre Vector Gleir. Y el día 7 de junio, aparte de que haré un sorteo, por cierto. El día 7 de junio estaremos probando todo lo nuevo en esta nueva temporada Vector Gleir. Así que un placer, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.